que estaba dando una conferencia sobre cómo enseñar y se le levantó una mano al final de la sala y le dice, oiga usted, yo ya llevo 35 años enseñando, ¿qué carajo me viene usted a contar ahora sobre cómo tengo que enseñar si soy más viejo que las sillas de la facultad? Es decir, le estaba diciendo que ya sabía mucho de pedagogía, que no le hacía falta que le vinieran a contar nada. Y el conferenciante, que tenía también sus años y tampoco se comía la lengua, le responde, ¿está usted seguro de que tiene usted 35 años de experiencia? ¿No será que tiene usted un año de experiencia repetido 34 veces? Esta anécdota la cuenta el doctor Miguel Ángel Zabalza en una de sus conferencias y creo que es un gran ejemplo de uno de los fundamentos de lo que se va a contar hoy, que es para mejorar la práctica docente hay que reflexionar y hay que tomar en cuenta las reflexiones y las experiencias para modificar esta práctica docente. Soy Carles Aguilo Collado, trabajo como gestor de socios tecnológicos en Moodle, mi ídolo de infanciera Sofía Petrilo y no voy a ir a la fiesta de esta noche sin un disfraz, obviamente. Espero que ninguno de ustedes lo haga. Esta presentación habla de un curso para docentes de la Universidad Rovira y Virgili que elabore en el marco de un programa de máster en tecnología educativa y este curso está pensado para dar herramientas esencialmente pedagógicas a profesores que pasan de la práctica presencial a la práctica virtual o a la práctica semipresencial. No voy a contar el contenido de este curso. Quería agradecer a estas dos personas, estos dos doctores, Tania Molero Aranda y Javier Legarreta Borao, su soporte y su guía, porque evidentemente como estudiante muchos de los contenidos y mucho del trabajo era tremendamente nuevo para mí. Entonces prácticamente todas las decisiones de diseño de Moodle y todas las decisiones de contenido las han guiado ellos. Este curso, lo comentaré, es un prototipo en este momento. Quería contaros brevemente de qué trata el curso. Como digo, no es de qué trata la charla, pero el curso habla esencialmente de diseño inverso, que es una metodología pensada para el cambio. Los discentes ya no tienen que aprender contenidos, tienen que aprender habilidades, tienen que demostrar que saben hacer alguna cosa. Como se llaman hoy, que adquieran competencias y no conocimientos. Se habla también de diseño universal para el aprendizaje y accesibilidad, de las tareas del docente en la enseñanza virtual, y alineado con la anécdota con la que he empezado la charla, la reflexión docente y el modelo ADDIE, que propone ir volviendo en cada iteración del ciclo de enseñanza en una evaluación, una reflexión, un análisis, que influye el siguiente curso que se realice. Como es el eje del contenido, la última diapositiva que habla del contenido del curso. Y es la propuesta del diseño inverso, a lo mejor es muy conocida por algunos, pero esencialmente propone empezar por los resultados de aprendizaje. Tengo una herramienta para lanzar aquí el láser. Pensar qué queremos que sepan hacer los alumnos. Después de esto, pensar inmediatamente en la evaluación. ¿Cómo van a demostrárnoslo? ¿Qué actividades les van a preparar? ¿Qué práctica van a tener que realizar para estar prontos, para estar a punto en la evaluación? Y lo que normalmente es por donde se ha empezado históricamente tradicionalmente a preparar un curso, en este modelo llega al final, los recursos. ¿Qué tienen que leer? ¿Qué tienen que oír? ¿Qué tienen que ver? Para empezar a generar un conocimiento que les ponga en buena situación para seguir avanzando en su camino de aprendizaje. El último elemento que se trabaja, aunque es un elemento que es transversal a todo el ciclo, es el acompañamiento y comunicación. Es decir, cuando estamos evaluando, especialmente en la evaluación formativa, estamos comunicando también y estamos dando feedback. Y cuando están realizando las actividades, idealmente no deberían estar realizándolas solos, sino también en un intercambio con el docente. Quería introducir de lo que realmente va esta charla con este verso del cantante italiano Franco Battiato. Dice, extraña la vida en pareja, hecha de gestos leves y efectos diarios, consistentes o no. Es preciso moverse como invitados, llenos de consideración, con delicada atención para no molestar. Me interesa mucho este concepto de la pareja porque es, yo creo, como se ha tratado la tecnología y la pedagogía en esta experiencia. La tecnología se ha casi introducido subrepticiamente, de una manera muy discreta, en el curso. Y lo que quiero contaros es todos los elementos destinados a mejorar y expandir la práctica tecnológica de los docentes que se han introducido en el curso sin ser el contenido del curso. No se ha hablado, no se habla en ningún momento de tecnología en este curso. Ya hay contenidos en la universidad para ello. Ya hay muchos recursos, hay webinarios, hay documentos. Aquí se habla solo de pedagogía, pero obviamente se les quiere expandir el horizonte de uso de la plataforma que tienen los docentes. Lo cuento en esta diapositiva. La tecnología se experimenta, se les hace a ellos partícipes de todas las actividades y toda la metodología que predica el curso, se les hace partícipes mediante la experiencia, con la esperanza de que la disfruten, obviamente, y que con ello quieran repetirlo y que le vean la utilidad estando al otro lado de la tarima, digamos, o de la tarima virtual. Una cosa que también ha influido bastante en el diseño de este curso y que creo que es importante saber a nivel de lo que se ha hecho, es que los doctores universitarios en España tienen una formación o un conocimiento de su campo evidentemente maravilloso, pueden tener una formación pedagógica escasa o nula. Tienen un requisito o una formación en este campo que puede ser inexistente. Y con lo cual este curso también ha tenido o ha introducido todos aquellos elementos que la universidad quiere que sus docentes conozcan antes de ponerse delante del aula y de los alumnos. ¿Qué quiero contar hoy? Ocho estrategias, como decía, para expandir, desarrollar el uso de la plataforma Moodle, que no es usarla más, es usarla mejor. Al final la resumiré, pero me parecía más interesante pasar por ellas sin ver el resumen, sino ir contándolas una por una. Son ocho, he hecho un poco de show al principio, es la parte más densa, digamos, pero espero que sobreviváis. Primer elemento que yo creo busca este enganche de los docentes, que en este caso son los estudiantes, al curso. Es una formación grupal que hacen en un momento, en un tiempo específico, junto con sus compañeros de curso, que son otros docentes de la universidad, con lo cual a menudo son ya conocidos y hay vínculos establecidos, como dice el segundo punto. Hay también dos sesiones síncronas, al principio y al final. La primera es prácticamente una manera de testear las aguas, de ver qué perfiles hay, qué actitudes hay en el curso y poder adaptar lo que se viene al grupo que esté en este momento. La segunda es casi un feedback, es una manera de ver qué les ha parecido y poder seguir en este proceso de mejora constante del curso en la siguiente iteración. Segunda estrategia, inicio sencillo y complejidad creciente. para enganchar a los alumnos es bueno no ponerse una tarea muy compleja al principio porque van a estar más dispuestos a invertir más tiempo y esfuerzo más adelante del curso. Podría ser por una cuestión de economía y he puesto tanto esfuerzo ahora voy y lo termino. Pero en general es una creencia muy arraigada en estos doctores de pedagogía que hay que empezar de manera suave y en este sentido la primera actividad es una actividad H5P llamada Branching Scenario o escenario ramificado a lo mejor en lo que hay trocitos de vídeo hay preguntas y en función de la respuesta se va un vídeo a otro pero no hay preguntas correctas e incorrectas simplemente intentan ubicar al oyente o a la persona que ve el vídeo en su momento de conocimiento de la pedagogía virtual o de la metodología del diseño inverso La segunda cosa que se hace es un foro de presentaciones también un clásico empezad diciendo quién sois lo ha hecho la Moodle Mood también mandadnos un post a un foro y decidnos de dónde venís qué hacéis qué experiencia tenéis qué expectativa tenéis de la conferencia y el tercero un cuestionario el primero con un contenido real y una pregunta real de una sola pregunta que se acaba de ver de ahí va creciendo terminan un taller de Moodle es decir hay actividades que van siendo cada vez más complejas no sólo de resolver sino de interactuar con la plataforma tercer elemento recorrido por las herramientas disponibles como decía no se les cuenta nada de tecnología pero se les hace usar todos los elementos que nos han parecido centrales de Moodle y de H5P hay bastante arraigo a la idea de soberanía de tener sus datos en un sistema de código abierto y no hacerlos extensibles a otras plataformas aunque sí hay algunas pequeñas excursiones a algunos contenidos en herramientas propietarias ¿de acuerdo? pero el cuerpo de la cosa son los distintos tipos de actividad de Moodle posibilidad de aprender sobre la tecnología utilizada como digo la universidad ya cuenta con muchísimos recursos y hay ciertos elementos visuales que se repiten a lo largo de todo el curso hay el pequeño señorito de la accesibilidad que siempre manda a un vínculo en el que se puede acceder a una versión accesible del contenido el principio ha sido el diseño universal para el aprendizaje y el diseño universal en general dice diseña de manera que no tengas que hacer nada especial para las personas que tienen una necesidad de accesibilidad pero sí es cierto que si hacemos todo de este modo renunciamos a muchas funcionalidades en una plataforma de educación entonces en este sentido se ha optado por introducir elementos no accesibles siempre con alternativas accesibles y de lo que trata este punto esencialmente esta que marco aquí en rojo y que estoy apuntando ahora donde dice en cada vez en cada momento en el que encuentres un tipo de actividad que no hayas visto hasta entonces como en este caso H5P escenario ramificado o como se llama en castellano hay un vínculo a más información al respecto si la universidad tiene información a la información de la universidad si no la tiene pues a un recurso externo pero siempre hay un vínculo estructura y repetición quiere paliar un problema o un miedo que había también de querer pasar por todos los tipos de actividades de Moodle perdiendo con ello casi que los profesores se encuentren en el curso que los docentes aunque en principio muchos ya conocerán en Moodle pero para dar una cierta lógica al curso se ha establecido este tipo de estructura que he querido aquí también ejemplificar con una captura de pantalla contenido muy a menos de un libro actividad contenido actividad contenido actividad en este caso es una lección y como vemos las actividades algunas se repiten pero se repiten muy poco hay una base de datos de Moodle un ejercicio que se planta en la base de datos hay un foro hay un diario hay una elección de grupo para realizar después el taller entonces hay una riqueza en la práctica que se ha querido compensar de alguna manera con esta estructura mantenida de un modo muy estricto solo nos quedan tres ser ejemplar en lo que predica el curso el curso yo creo que es bastante ambicioso con la metodología no es una metodología muy fácil en este sentido en el que hay que trabajar mucho antes de que empiece el curso y aquí en este propio curso evidentemente casi que igual que hemos hecho con la tecnología queríamos hacer con la pedagogía que la vivan que vivan esta pedagogía y que la sufran o la disfruten pero al menos que la conozcan aquí tengo un pequeño resumen también de una parte he dejado los contenidos como son que es en catalán aunque hay muchas palabras que son muy comprensibles pero en todo caso lo importante es en los capítulos en la página principal del model ya están viendo cuál es el objetivo de aprendizaje de cada actividad que van a tomar ¿sí? otro elemento importante en este punto dos ir comunicando claramente todo lo que está tú cuál es el objetivo de cada tarea qué tarea va a pasar cuándo va a pasar tienen mucha información del curso se les toma como adultos responsables que lo son aunque a veces los docentes puedan ser más pequeños que los estudiantes pero es una práctica buena para ellos y para los estudiantes entonces también queríamos que la vivieran el séptimo elemento este yo diría que lo he introducido yo si no me falla la memoria pero me parecía muy importante todo lo que se va hablando en el curso se les pide que vayan ellos creando un objeto de aprendizaje y que vayan aplicando la metodología con este objeto que puede ser más ambicioso o menos esto es decisión de cada una de las personas que toman parte en el curso lo que sí que se pide es que sea un objeto real de su propia docencia y que sean consistentes que mantengan este objeto a lo largo del curso porque va a impactar a otros docentes lo importante aquí es que salgan del curso ya con una parte del trabajo hecho que no digan bien he aprendido algo y ahora tengo que empezar de cero si han sido más ambicios tendrán un 10% o un 5% ya realizado pero también nos parece importante tanto para la discusión que hablen de la vida real como para la adopción posterior al curso que hagan el curso y que después apliquen lo que les hemos explicado y el último elemento que es un poco externo es la universidad Rubia y Vigili cuenta con un servicio de soporte y formación continua y en comunidad es decir hay una línea a la que siempre pueden llamar o escribir hay webinarios que van sucediendo de manera regular y al final hay otros docentes que les van a estar apoyando en esta diapositiva recapitulo las 8 estrategias y he marcado en negrita las que creo que son intrínsecas a las decisiones que se han tomado el recorrido por las herramientas disponibles la posibilidad de aprender sobre la tecnología utilizada ser ejemplar en lo que predica el curso y la creación de un objeto real para mí son las 4 estrategias de estas 8 que incrementan o expanden el uso de Moodle desde el propio sistema digamos desde el propio conocimiento o exposición a estos contenidos una nota que también me parece importante funciona este modelo como he dicho se basa en los conocimientos de dos doctores en pedagogía pero la idea original de la la temporización de todo cuando yo presenté el abstract para esta charla era que ya se habría hecho un piloto la universidad siempre suceden cosas imprevistas y seguramente en todas partes pero el curso todavía no ha empezado así que es es un poco un acto de fe con estos dos doctores ¿de acuerdo? y sí yo he optado por seguir en el ciclo en el proyecto fin de máster para un poco verlo en la vida real así que yo creo que a lo mejor habrá una segunda parte ha sido nos hemos estrellado totalmente o esto ha funcionado bien o una parte ha funcionado y otra no ha funcionado esto es todo por mi parte he dejado aquí unas preguntas inspiradoras pero es una invitación a preguntas simplemente igual os distraigo más con las preguntas ¿algún comentario o pregunta en la sala? ¿tenemos micrana hola que tal soy Enrique Castañeda de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa de aquí de México la pregunta sobre todo en la parte del objeto en el punto 7 del objeto real que estás hablando estamos hablando de un producto o algo que les va a dejar a los estudiantes el objeto es una parte de los objetivos de aprendizaje que tenga el docente en su propia docencia él aquí es discente él aquí está como alumno pero él es un profesor universitario y lo que queríamos era que empezaran a trabajar su curso personal que están que están dando y con él trabajan los objetivos de aprendizaje como decíamos la evaluación la comunicación las actividades y todo esto lo van construyendo poco a poco pero con algo real este es el objeto disculpe que no he sido a lo mejor muy claro perdón es una problemática que todos adolecemos o sea yo trabajo con docentes que estamos capacitando y siempre tienen la problemática de tener su curso de manera presencial y traslaparlo a la parte virtual y siempre adolecen y lloran y jimotean y no hombre Diosito de mi vida así es entonces así pasa o sea nomás quieren crear tareas 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 y morir con tareas entonces si no saben de que el taller es precioso cuando se convuelvan entre ellos mismos el foro para participar entonces los dejan ahí a un lado y solamente tareas aquí también hay que decir que la universidad y lo he puesto en el texto escrito pero no lo he dicho la universidad exige a los docentes que un tiempo antes de empezar el curso creo que es un mes tengan completado el curso en Moodle que tengan todo hecho y ahí puede haber una puede haber unas peticiones de corrección si el departamento de pedagogía y soporte a la educación dice esto no es suficientemente bueno exige cambios a los docentes entonces tiene varias herramientas para promocionar pues esta expansión del uso de Moodle Otra pregunta Gracias Julio Ramírez del Instituto Politécnico Nacional de aquí igual de México este más bien es una no sé si entra como duda pregunta o clarificación este explico creo que su modelo se basa en el aprender haciendo más o menos ¿no? o sea que viva que viva la problemática que viva en el momento y después que viva no generen un producto a partir de su práctica docente ¿no? Correcto Ajá la duda o la pregunta es si ustedes se han enfrentado a que los pedagogos que los están apoyando tengan más expertise en la parte tecnológica es decir que se vuelvan tecnopedagogos porque de igual manera creo que hemos adolecido todos los que estamos en estos ambientes a que luego no se puede verter o en ese crisol que quisiéramos que se fusione todo el pedagogo con el profesor y luego acompañarlo ¿no? y no soltarlo y no soltarlo pero a veces hay profesores que no se dejan ayudar ese es el problema ese es a lo que voy ¿no? entonces creo que como comentario o al margen creo que habría que pensar bueno en el instituto lo hemos estado haciendo pensar que primero hay que formar al en este caso al experto en la parte tecnológica porque muchos de ellos ahora perdón haciendo paréntesis con la pandemia fue obligado porque o entraban o entraban ¿no? pero el problema es que mucha gente sobre todo profesores de la vieja escuela son muy reacios a usar tecnología entonces desgraciadamente son los que dan clases y entonces cuando uno quiere verter esa experiencia in situ a esta experiencia virtual es muy muy difícil en este caso son docentes que van a dar un curso virtual o semipresencial están casi obligados a manejar las tecnologías y yo diría que también hay la ventaja de que hay este marco este curso sucede en a lo largo de seis semanas hay un marco de formación y de soporte muy correcto en la universidad establecer todo este todo este soporte yo creo que también es muy esencial a esta a este problema para que sientan la ayuda y que hacen la necesidad y la obligación de hacerlo también bien voy a terminar la ronda de preguntas porque se terminó el tiempo ya me han levantado el cartelito muchas gracias muchas gracias a todos por la atención